Si tú supieras las fatigas que se pasan cuando se pierde ya un pared Siento que el alma se ahoga en mi pensamiento y las lágrimas no me salen Me siento solo, soy perdición, anda ven y curame el corazón que lo tengo río Y Dios manda a ver el amor que yo no pueda resistir El tomando un solto para tirar a acordarme de ti Ay, Marfín, tenga los dineros que en las manillas se lo hubiera roto Que ha construido el mundo austero Y el mundo austero está perdiendo el balón Marfín, tenga los dineros Anitta, sin que duro Anitta, sin que duro Anitta, sin que duro La Mariana Bastiana no me traga, no se puede ver Tiene odio, la Mariana Bastiana Ahora, toma, 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 toma Ahora, Karim Tintin, cataloga, tintin, concesión Ya la puerta llama y el viejo carón La estrella más rara de Rado Azul Esando la cara de mi novenso Vamos a decir que la Mariana, tintin, concesión Y a la puerta llama y el viejo cagó La estrella más clara derrama su luz Besando la cara del niño